Cristina Aposidoni, licenciada en nutrición del Hospital Sarado Corazón de Jesús de Basavilbaso, ha comenzado una nueva semana mundial de la lactancia materna. ¿Cómo es el lema de este año y cuál es la importancia de ese lema? Bien, este año el lema es apoyo a las madres que amamantan, cercano, continuo y oportuno. En realidad la importancia del lema es que tiene en cuenta a la sociedad y compromete al entorno de la mamá a participar de esta lactancia. Porque la lactancia que es un momento íntimo y de la dupla madre-hijo necesita para poder ser sostenida del apoyo de la sociedad, del apoyo de la pareja, del apoyo de una mamá, del apoyo de un alguien que cuando esta mamá tiene que dedicarle el tiempo necesario a la teta, esté presente para acompañarla. Entonces este lema realmente nos pone a todos en el compromiso de ser artífices del sostenimiento y del mantenimiento a lo largo de los dos años que aconseja la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna. ¿Qué importancia tiene darle la teta a un bebé recién nacido? Tiene importancia para muchos fines y para muchos actores. Al bebé le ofrece el alimento ideal, no existe ningún otro tipo de alimento que tenga los nutrientes específicos y las defensas que transmite la leche de madre y los factores de crecimiento. O sea, tiene cosas que no existen ni hay posibilidades de ofrecer con sucedáneos de la leche materna. Además, en el bebé previene el desarrollo de enfermedades crónicas en la edad adulta, o sea que previene el desarrollo de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. Para la mamá, mejora su autoestima al poder alimentar a su bebé. Le ayuda a bajar los kilos que guardamos en caderas y en piernas, que es justamente grasa que prepara la naturaleza para asegurar el sostenimiento de la lactancia, que tiene un costo calórico muy elevado. Le evita cáncer de mama y cáncer de útero. Y además genera un vínculo madre-hijo, que se da desde el primer momento en el cual cruzamos los ojos con nuestro bebé al darle la teta, que hace que los niños sean más pacíficos, sean más inteligentes, se adapten mejor a los cambios, no abandonen a los adultos y las madres a la vez estén más cerca de sus hijos. Para la sociedad tiene beneficios incalculables. No solo mejoramos la calidad de los actores de la sociedad, con gente más buena, pero más buena por entrega, más buena por inteligencia, más buena por capacidades, más buena porque pudimos sacar todo lo que genéticamente tenían posibilidades de mostrar, sino que además ahorra agua potable, que es un serio problema en muchísimos lugares. Nosotros pensamos que los sucedáneos de leche se arman todos con agua. Baja los costos para la familia de combustible, de leches, de agua, de trabajo. Mejora la salud de los niños que no se enferman porque tienen una protección en todo lo que es vías aéreas superiores, muchísimos menos índices de diarreas y por lo tanto baja los costos para salud pública. O sea que con esta práctica tan sencilla, tan natural y tan importante, mejoramos la situación de la sociedad toda. Y en el caso de las madres, ¿cuánto influye la alimentación de ellas para la leche? La alimentación de la madre siempre tiene que ser cuidada desde antes. O sea, en realidad debemos cuidar la alimentación de nuestras adolescentes para que cuando se embaracen ya estén en condiciones nutricionalmente de tener un feto viable y saludable y no perder ellas nutrientes durante el embarazo y durante la lactancia. El costo de la lactancia son más o menos 700 calorías por día. O sea que las mamás deben saber que tienen que alimentarse y alimentarse bien con una dieta mixta, diversificada, variada, que incluya todos los grupos de alimentos. Y bueno, nosotros acá en el hospital las recibiremos chochas para darles el asesoramiento que necesiten.